Y estás hoy y yo, y estás hoy y yo, y estás hoy y yo Se te va el amor, no le reconoce Puedes preguntar si tú eres algo Que sin ti eres mejor Aunque al principio no Bueno, me encuentro aquí con la guapísima quinceañera Emily, ¿cómo te encuentras, mi amor? Muy bien, contenta de mi fiesta, es que es muy especial para mí Súper ilusionada por cumplir tus 15 años Uy, sí, estoy muy contenta, es mi primera vez que cumple 15 años en esta vida ¿Qué le pides a Dios ahora que te ha bendecido por cumplir tus 15 bellos años? Que me proteja a toda mi familia, a mí, a toda mi familia, a mis amigos, a todas Tu mami me está contando que algunas canitas verdes, las ha sacado, un poco inquieta, ¿qué me puedes decir al respecto? Uy, sí, por los novios ¿Por los novios? Sí Bueno, mi amor, ¿te sientes súper feliz, súper contenta? Uy, estoy demasiado feliz por mi fiesta, sí, nunca me esperaba eso Tu mamá te ha planificado la fiestita, me dijo que ya hace un año atrás, estaba más ilusionada que tú incluso Sí, sí, ella es así, mi mamá, mi mamá es mi mejor amiga, me apoyan todo, mi mamá Bueno, ¿y algún regalito que te hayan dado, algún especial que te haya gustado a ti? Y todavía no, eso después me dice, mi madrina ¿Tu madrina? ¿Es una sorpresa? Sí, se les puede ¿La sorpresa de la noche? Ajá ¿Te sientes realizada ahora ya que ha cumplido tus 15 años? Sí, sí, que me siento como, me siento como otra etapa que soy ¿Y en el básquet, que estuviste demostrando ahí un poco de piruetas, giros? Sí, un poco nerviosa, que tú me caes ¿Casito te caes? Sí Pero no, todo salió bien, ¿no? Todo estuvo chévere Ya, sí, todo vuelto salió ¿Y tu mamá unas lágrimas derramó al verte que estuviste a cumplir sus 15 años? Las dos También Yo también lloré, como, yo también lloré una por mi papá, porque por mi papá está en España ¿Ya? Por eso, y por mi papá estoy contenta, porque está vindo mi familia, mis amigos, todo Bueno, mi amor, le mando a agradecerte, a ver si nos mandas un saludito para Tepa Soldato Un Tepa Soldato con Emily, que es rico, la quinceañera más linda de estas fiestas Y una vueltita regala Bien amigos de Tepa Soldato, me encuentro aquí con la señora Mariela Tarihuana, quien es la mamá de la bellísima quinceañera Vamos a conversar un ratito con ella, señora Mariela Tarihuana, ¿cómo se encuentran? Me siento feliz, orgullosa de haberle festejado a los 15 años a mi hija y yo sola ¿Cómo es Emily? Emily es una chica educada Ella es muy bonita ya, ella es muy bonita por dentro y por fuera Y ella es una niña muy excelente Y se lo merece de haberle festejado a sus 15 años Tenía todo previsto, todo con detalles, bien bonito, el arreglo Sí, claro, todo, desde el año pasado le he venido preparando a los 15 años a mi hija También es una ilusión por usted que su hija cumpla 15 años Es una ilusión muy emocional, muy grande, haberle que mi hija cumpla sus 15 años ¿Y alguna travesura de Emily? Porque usted sabe que todos los jóvenes somos un poco inquietos, un poco distraídos también por ahí Bueno, muchas travesuras que ella me ha hecho ¿Algunas? ¿Algunas veras quizás? Sí, también, hace unos ocho días unas ganas verdes que me sacó Bueno, ¿qué le pide a Dios ahora para su hija en sus 15 años? Bueno, yo le pido a Dios que ella siga adelante con sus estudios Que eso es lo que yo más quiero, que ella sea una profesional en la vida Eso es lo que yo le hablo a ella, que sea una profesional Que logre todos sus sueños Sí, todos los sueños que yo quiero, que lo que ella sea Bueno, agradecidamente mando la entrevista, a ver si nos manda un saludito para Te Paso el Dato Bueno, saludos para Te Paso el Dato Y en los 15 años me acabo de encontrar con una ex reina de milagro, Liliana Lara Liliana, ¿cómo te encuentras? Súper bien, invitada a esta fiesta, muy feliz, deseándole siempre lo mejor a la chica Que cumpla sus sueños, sus ideales Y bueno, aunque siga adelante con la bendición de Dios Bueno, Liliana, ¿qué es de tu vida los años que nos vemos? ¿Cómo has estado? Bueno, estoy súper bien, estudiando con mi familia, feliz, gozando de salud Muy, muy súper bien y extrañando, por supuesto, a mi tierra Que no los olvido, los llevo en mi corazoncito aquí guardadito Bueno, hace como tres años que fuiste reina de milagro, más o menos Sí, tres años En ese tiempo, ahora te has dedicado a tus estudios Sí, la verdad que sí, muy dedicadito ¿Qué carrera estás estudiando, Liliana? Te cuento que estaba en medicina, pero ahora estoy estudiando nutrición Estética y salud, así que soy la futura nutricionista De milagro, por supuesto Así es Ahí me atiendes a mí ya De ley De ley, sí Bueno, Liliana, cuéntame tu corazón Conquistado, solo Súper bien, mi corazoncito Enamorada de Dios, enamorada de la vida, de mis amigos, de mi familia Súper, súper feliz, tú sabes Claro, Liliana, bueno, antemano, te agradecemos por la entrevista también A ver si nos mandas un saludito para tapar soldados y déjate ver, hermano, no te enviarlas Sí, les prometo, les prometo Un besote para todos ustedes Recuerden que los tengo en el corazoncito Los quiero mucho y les deseo lo mejor del mundo Besotes Una vueltita Dicen que soy Un libro sin argumento Que no sé si vengo o voy Que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy Una foto en blanco y negro Que tengo que dormir más Que me puede mirar genio Dicen que soy Una chica normal Con pequeñas manías Que hacen desesperar Que no sé bien Dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción Tan real como la vida Y esta soy yo Y esta soy yo Y esta soy yo